hola buenos días bienvenidas al canal nuevamente feliz domingo para todos y bueno pues ya que iniciamos vídeo ayer voy a juntar el vídeo de ayer con el de hoy para poder solo subir hoy por la tardecita por la nochecita y bueno pues ahorita ya me bañé tempranito ya me seque mi cabello ya me lo seque con mi secadorcita que me encanta y ahorita vamos a empezar domingo ya este ya son las 7 y 40 de la mañana y la próxima ya que faltan para las 8 minutos más y ya las 8 y portamos a ir a preparar unas ricas y deliciosas crepas que a mi hijo se le antojaron él ahorita va a preparar lo que viene siendo la harina la masa y todo lo que llevan los ingredientes para preparar las crepas y bueno venganse acompañenme buenos días preparándolas y ahorita él va a preparar lo que viene siendo la masa para las crepas ah ya había de la otra mantequilla que pasa y hoy amaneció super frío super frío de nuevo y otra vez se nos dañó el calentador no sé qué es lo que pasó definitivamente el motor dejó de funcionar sólo prendió cuando vino el el técnico que vino haciendo cuando el señor el técnico vino sólo lo hizo funcionar por lo que fue que como unas tres horas después de ahí paró mi esposo trató de volver a checar era hacer hacer lo que le dijo él que hiciera si se llegara pero no no funcionó no nos funcionó definitivamente se tuvo que apagar la casa está fría estamos con unos calentadores bueno la sala de abajo estamos con un calentador y ahorita voy a subir el otro calentador para acá arriba pero no pues a esperar nos toca esperar ya hablaré yo creo mañana mañana este lunes voy a hablar a la compañía de nuevo para pues para ver si el señor metió la la orden porque es una pieza lo que se tiene que cambiar pero a veces con ese tipo de compañías hay que estar detrás de ellos porque pues él me dijo que en 10 días es imposible no podemos estar 10 días así sin calefacción o sea está frío de verdad es frío me acabo de dar cuenta que una de mis queriditas está como agripadita y eso me preocupa eso va a tener que llevarla al veterinario a ver qué pasa y pues aquí iniciamos videíto hoy es domingo van a estar conmigo un domingo como paso yo los domingos usualmente cuando mi esposo está en casa porque a veces que le toca trabajar domingos pero afortunadamente hoy también va a estar con nosotros y pues no sabemos qué vamos a hacer todavía si vamos a salir a poner a terminar de poner la las luces en uno de los arbolitos que nos que nos faltan y bueno pues ahorita les comento este mi hijo va a preparar unas crepas y otra le voy a ayudar y también tengo que atraer para acompañar las crepas porque esas me gusta acompañarlas con fruta con con blueberries o con fresas whipped cream y lechera me encantan con lechera y bueno pues nos vemos en un ratito más un ratito más lo que más me gusta es todo el desastre que se hace no sé por qué pero siempre que mi hijo cocina nos hace unas galletas o nos hace unos brownies siempre tiene todo ese desorden pero le gusta le gusta igual que a mí a mí también me encanta cocinar me encanta hacer postres me encanta hacer comidas diferentes nuevas recetas me gusta muchísimo y en el canal lo van a ver mucho vamos a hacer recetitas muy ricas ¿sabes cuál tengo ganas de hacer para ti? el Japanese Cheesecake oh my god está delicioso ese tiramisú uno de mis postres favoritos y que les encanta a mis hijos y a mi familia carlota de limón también deliciosa muy rica les encanta a mis hijos también el Chocoflan o el pastel imposible también delicioso ya haré pronto videitos de esas recetitas pues aquí mi hijo haciéndonos unas ricas crepas ahorita va a preparar lo que les digo va a preparar la masa la masa se podría decir sí la masa la masa y la va a dejar reposar por una hora en lo que a ver si ahorita nos vamos a la tienda a traer lo que viene haciendo la fruta el Whip Cream dos Whip Cream que le estabas echando hola super y pues aquí estoy yo ya este como les comentaba al principio me metí a bañar ahorita ya me sé que mi cabello y ahorita me lo voy a enchinar un poquito lo voy a arreglar tantito pues para estar ahorita en domingo con la familia les comento no sé qué vayamos a hacer no sé si vayamos a salir está demasiado hoy no vamos a inglesa está demasiado frío allá afuera y yo sin calefacción aunque fíjense que no se siente tan fría la casa pero sí pues sí a comparación de cuando tienes tu calefacción prendida o tu calentador prendido pues sí está más acogedor la temperatura aquí en la casa y ahorita este ahorita le voy a hablar a mi hija la mayor para que venga para acá para que venga a estar aquí con nosotros un ratito hoy parece que hoy no trabaja cualquier cosa que lleguemos a hacer pues aquí lo voy a se los voy a dejar saber aquí en el video lo voy a tratar de grabar y espero ya este video se vaya hoy se suba hoy no grabé el día 4 absolutamente nada la verdad este no grabé video y saben que no me quiero complicar la vida haciendo videos diarios ahorita como los que se están usando mucho de navidad porque la verdad es un poquito complicado pienso yo que para hacer ese tipo de videos si tienes que tener mucho contenido para enseñar muchas cosas lo cual yo recién estoy empezando no saben que me estaba como que estresando y digo voy a subir lo que vaya a ir a subir yo sé que las nuevas personas que se acaban de suscribir a mi canal que nos hemos hecho nuevas amigas vamos a hacer espero tener muy buenas amistades amistades con todas ustedes van a gozar lo que yo suba van a disfrutar el video que yo suba entonces así es como lo voy a hacer no me quiero estresar con eso pero si hoy subo video definitivamente saluditos para todas aquellas nuevas y de verdad de corazón se los agradezco gracias por estar aquí apoyándome y de igual manera apoyándoles ya a ustedes para que nuestros canales con blueberries los vamos a comer con fresas y blueberries lechera y whipped cream ¿qué? les estoy enseñando mi crepa que me hizo mi hijo y está toda la familia en la casa ay mi bebé también mi hija la mayor mi niño él hizo las crepas la que se está escondiendo mi niño mi otra niña y mi esposa estoy cocinando hola y aquí estamos nuevamente y ahorita vamos a ir a traer al nuevo integrante de la familia va a haber un nuevo integrante en la familia y ya más adelantito sabrán de qué se trata pero ya venimos aquí a recogerlo y ¿están contentos? sí ¿estás contento? sí ¿estás contenta? sí ay Dios mío otro integrante más y por aquí andábamos hace ratito en el más temprano hasta acá andábamos no sé qué será qué será esta vez será un pescado será un lagarto un cocodrilo un cachorrito o un cachorrito o un gatito vamos a ver y vienen con nosotros para conocer al nuevo integrante de la familia aún no sabemos cuál va a ser su nombre pero está precioso bueno y ahorita nos vemos venimos a comprarle la jaulita al pajarito porque a ella no me gustaron no me gustaron mis hijas estaban muy feas ¿cuánto? la jaula es esta ¿cuánto es esta? ¿cómo la ves tú? oye esta muy cara esa grisecita cuánto? un poquito más grande está muy grandota no seas así está gigante vamos a ver otro lado si definitivamente pregúntale esta sí está bonita vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Ahora se va a enojar. Porque ya no va a ser el bebé de la casa. No, ven por dos manos. Oh, sí. Oh, es hermoso. Aquí está. Ahora sí ya por fin en casa. Está frío, aquí está frío. Viene uno en el carro y viene uno con el calentador puesto en el carro. Pues está calientito. Ahorita llegas aquí a la casa. No se siente muy, muy, muy frío, pero pues sí. Sí está frío. Para mí está frío. Para mis hijos es que está bien. Y aquí estamos con el nuevo integrante de la familia. Los voy a enseñar. A ver. A ver. ¡Suscríbete! ¿Cómo es para qué? Mándame la luz para qué. Sí, prende. No prende. Hola. 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 Ay, 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 ay. Bueno, pues ya. Estamos en mi casita. Vamos a hacer un cosito. Y nada, ahorita vamos a esperar ya que dé la hora para ir a recoger la comida ya para cenar y ya. subirme a editar el video. Niños, tenemos que evitar el video, eh. ¿Quieres salir? Y ya. Pues así fue nuestro domingo. Y yo creo que probablemente ya que iba voy a despedir el video. No, no hicimos mucho. Como pudieron ver, lo único que tuvimos es estar en la calle todo el día, pues haciendo las dirigencias de mi esposo, pero... Bueno, pues ya. De igual manera. Bueno, pues ya, ahora sí, definitivamente, hoy cierro el video aquí. Ya. Ya, ya, ya me quiero ir a descansar. Estoy súper cansada, de verdad, de estar todo el día en la calle. Técnicamente nos la pasamos todo el día afuera. Íbamos, salíamos, regresamos, descansamos tantito, que ya desayunamos, nos fuimos, regresamos, ustedes vieron todo lo que hicimos el día de hoy, fuimos por el pajarito, fuimos a buscar la jaula, mi esposo fue a hacer varios, fue a hacer unos estimados también, fue a hacer dos, uno de ellos estaba casi a una hora de camino, fuimos a recoger una pieza de su jeep también, casi a igual, porque técnicamente era por el, por donde fuimos a recoger el pajarito, eh, igual, era por el mismo camino, entonces, dos veces, dos veces, pero no, no pasamos, fuimos, la primera vez que fuimos, porque el lugar lo abrían a las doce del mediodía, y nosotros andábamos allá, era como que nueve y media, entonces, también por eso no pasamos, ya estoy cansada, tengo mis ojos cansados, me arden ya los ojos de, de sueño también, ya, 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 ya di, di todo lo que tenía que dar, ya no les enseñé, ya también ya cenamos, al final, ah, fuimos a comprar unas winds, ah, muy ricas, nuestras winds favoritas de Buffalo Wild Wings, nos encantan de ahí, y bueno, pues ahorita, miren, ya le di una escombradita rápida, así a la cocina, la verdad, ah, ya mañana acomodo los trastes, y a mi sala, pues también ya le estoy dando una escombrada, porque sí, este, pues sí estaba un poquito tiradita, ahorita mi esposo fue con mi hija un mandado, fíjense, todavía, ahorita el pobre salió de nuevo, no, yo ya no quería ir, me decía que se los acompañaba, le digo, no, me quedo, porque necesito ya ponerme a limpiar, organizar un poquito la casa, porque como ya mañana empiezan las clases para mis hijos, empiezan las clases temprano, y pues yo ya temprano no puedo estar con el ruido, que si estoy lavando trastes, que si estoy tirando la alfombra, o cualquier cosita así, y también pues mañana quiero que venga mi mami a la casa, a ver si este, le voy a hablar mañana temprano para que se venga a desayunar, no sé, depende si no tenga alguna cita en el doctor, si no tenga que salir, ir a lavar, cualquier cosa, pero sí tengo ganas de verla, no la he visto desde el día 20, pues del día 26, el día de acción de gracias que la vi, hasta ahorita no la he visto, entonces sí, yo creo que eso mañana le voy a llamar para que se venga un ratito, como pudieron ver, vivimos aquí a dos minutos de mi casa, entonces ahorita ya voy a terminar de limpiar en lo que mi esposo llega, pues ya para seguirnos a descansar, porque la verdad ya estoy cansada, estoy rendida, ya estoy rendida, y bueno pues ya me despido, les doy mucho, les doy mucho, ya me despido, les doy las gracias a todos los nuevos suscriptores, a todas las personitas que se han tomado el tiempo de ver mis videos, de suscribirse al canal, muchísimas gracias de corazón, yo sé que esto es poco a poco, pero juntos vamos a ir todos de la mano, y bueno, me despido, que tengan un feliz, una feliz noche y un bonito principio de semana, cuídense. ¡Gracias!